Seguro mujer que hoy eres feliz Que cada día de ayer hoy te hace llorar Tú, tú, con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú, con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú, con él No me sorprende sospechar terminar así Yo solamente fui disputa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver a estar Y te quería cada día más y más ¡Gracias!